Hola, bienvenidos un día más a Recetas para Recordar. Hoy vamos a probar un producto nuevo de los amigos de la vieja fábrica que nos han enviado, que se llama Pan Fácil. Yo la verdad es que últimamente con la moda de los aficionados panaderos no me he sentido llamado por ese lado, pero la verdad es que con este producto me ha resultado sencillísimo, es para no iniciados. El pan fácil es muy sencillo de elaborar, tan solo hacen falta 250 ml de agua. Permite muchas versiones, ensalado y en dulce. En esta ocasión vamos a hacer unos bollitos preñados de chistorra. Ahora, vertemos el paquete íntegramente en un bol y le añadimos el agua. Un pellizquito de sal, si le viene bien, y lo vamos mezclando todo bien. El siguiente paso después de mezclarlo es amasarlo. Esta es la fase más importante, debemos de amasarlo al menos unos 10 minutos para que esté ligado bien. Una vez bien amasada, vamos a darle esta forma para cortar unas porciones. A continuación, vamos rellenándolo con las chistorras y cerrando las piezas de pan. Estos sonidos. Ahora en el horno, puesto por arriba y por abajo, pero no con aire, a 80 grados. Hay que tenerlo 45 minutos. Ya lleva los 45 minutos. Hemos visto que ha subido. Huele ya estupendamente. Ahora le damos una brochecita de aceite de oliva. Antes de ponerlo, ya con el horno más fuerte. Hemos subido el horno a 210 y lo volvemos a meter. Vamos a contarnos 20 minutos e iremos viendo si está hecho. Ya han pasado los 20 minutos, casi 25. Vamos a dejarlo que se enfríe al aire. Y estos son los bollitos preñados con chistorra. Los hemos probado previamente y doy fe de que están riquísimos y muy sencillo de hacer. Ya sabéis, pan fácil de la vieja fábrica. Os lo recomiendo.